¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy sean bienvenidos al capítulo número 13 de una de sus secciones favoritas El Anecdotario Médico Antes de comenzar este video amigos no olviden suscribirse y darle like porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas así que por favor denle like, no les cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y en automático serán miembros de este canal Y seguimos con las anécdotas de médicos y pacientes, vamos a leer esta por acá Dice Montserrat Natali Montse Cuando un paciente me habló para preguntarme que yo qué haría porque se descompuso su celular ¡Ay por favor! Señor, o si es doctora de pacientes, no de celulares Dice que qué podría hacer yo porque se le escompuso su celular y no podía avisarle al amante que no fuera al hospital porque iba a ir su esposa y se le iba a juntar Verdaderamente se le iba a juntar el ganado Pues qué querías Aparte, qué recomendación iba a hacerle la doctora Pues que no ande de cochinote Dice, después el paciente me dijo Después el paciente me dijo que le diera mejor un clonazepam para dormirse y ya no saber qué pasará Es una muy buena estrategia No le encuentro fallas a su lógica Es decir, pues si ya me van a hacer, por lo menos me hago el muertito y ya Que estoy durmiendo, qué me puede pasar Pues sí, como sea, nos dice Un conocido de mi viejo contó que en plena operación, ya anestesiado y dormido Escuchó un martillazo continuo que lo despertó Pues de qué lo estaban operados Dice, él no sentía nada, pero cuando abrió los ojos notó que estaba de costado Gira la cabeza y ve a su médico martillándole las costillas Bueno, quién sabe Depende del procedimiento, pero las costillas no se martillan Lo que sé, sí lo desmartillan, o sea, sí hay martillazos y hay videos Por aquí va a aparecer un video de un doctor dando martillazos Cuando son cirugías ortopédicas Ya saben que ellos son albañiles Pero bueno, acá no especifica de qué lo operaron al señor Pero bueno, dice Saúl Cuellar El interno que no usaba ropa interior y se le veía todo el cotorreo en un hospital de pediatra Es que estos internos son muy cochinotes Y andan ahí queriendo enseñar toda su mercancía Dice Alexis Yo he internado por depresión en una clínica Y al lado mío una pareja cristiana Él estaba por entrar a cirugía Me hicieron... Me hicieron orar No soy creyente, pero acepté de manera amable Tiran el comentario sobre si tengo novia Sale mi vieja del baño y dice ¡Novio! ¡Novio! Alexis tiene novio con... Y yo muerto Dice Chío Medina En mi quinto semestre llegó a urgencias un balaseado Que por cierto era foráneo Lo meten a unidad de terapia intensiva y la esposa pide verlo Se le da informes Al día siguiente el médico de base le da informes a la esposa Y afuera estaba el R3 de medicina interna dando informes O sea, y afuera estaba el R3 de medicina interna dando informes a la otra esposa que acababa de llegar También se le juntó el ganado Por algo lo habrán balaseado Por algo lo habrán balaseado Ah, no, es que continúa la historia Dice Y afuera está dándole informes Que acaba de llegar de la ciudad de origen del señor Ah, o sea, estaba casado ahí en su pueblito Y en otro pueblito Dice ¿A poco? Sí, mami Mami Resulta que tenía problemas legales Y lo encontraron por estos rumbos en un viaje de negocios Eso le había dicho a la esposa La realidad es que salió de viaje con su amante De todos modos sí se le juntó el ganado Es que luego, amigos, no sean tontos Bueno, este sí no fue tonto Se las escogió de dos ciudades distintas Pero pues, amigos, hay que ponerse las pilas Dice Cinta Recuerdo el del enfermero de la clínica 68 Que mató al cirujano con el que lo engañaba su esposa Pero él andaba tranquilo O sea, el enfermero mató al... Mató al cirujano Porque se había metido con la esposa del enfermero Pero él andaba tranquilo Porque creía que no podrían probarle el homicidio Dice A lo mucho podrían probarle el secuestro Porque solo... Porque solo encontraron dedos y la sangre en su cajuela Es mi venganza, Spanky Así que... Y como si con eso no fuera suficiente Para que lo acusaran de homicidio Ay, no Es que luego si hay muchos personal de salud y de otros lados Muy loquito Está muy fuerte Ustedes han... Déjenme en los comentarios Si han tenido historias Donde el enfermero O la... Se mete con la esposa del cirujano O el cirujano con la esposa del enfermero O que se mete... Bueno, sí, siempre hay en el hospital Pero déjenme en los comentarios Porque saben que de aquí de los comentarios Es donde saco todas estas historias Todas estas anécdotas Así que por favor comenten Y denle like Porque les encanta el chisme Pero no le dan like Netzi dice Rotando por pediatría Una compañera estaba en depresión Y se intentó hacer la automorición Nos notificaron a todos por el grupo de la clase Todos estábamos llorando con lagrimita Y la respuesta de la doctora fue Ah, eso no la va a matar Le va a dar una neumonitis química Relájense Bueno, quién sabe con qué se habrá tratado de hacer la automorición A lo mejor sí inhaló algunos humitos Una neumonitis química Quiere decir que se inflaman los pulmones Pero justamente por alguna sustancia Que provoca dicha inflamación Iba a decir algo que no Pero no, no amigos No se anden haciendo la automorición Y también doctor Denle el valor El justo valor a estas cosas Dice David Altamar Esta se ve que está fuerte Escuchen Dice Hace un año estuve hospitalizado Me sentí aburrido Y descargué Tinder Ay, pacientes cochinillos O sea, imagínense Que andes ahí Tu paciente está ahí A punto de la morición Y este descargando su Tinder Porque no tenía con quién hablar Ay, amigo Pues que no te iban a visitar Tus familiares O tus amigos Dice Mi mensajería directa Se llenó de mensajes Mi bandeja se llenó De mensajes de enfermeros Un médico Y pacientes en el mismo hospital Es que ustedes no tienen ni respeto ¿Cómo puede ser posible? Esta está muy buena Dice No sé si ustedes me vayan a creer Pero Ay No sé si ustedes me vayan a creer Pero uno me pidió dinero Por una foto haciendo del baño Eso es de gente muy cochina Ay, amigo Sus fantasías Y sus fetiches Lo peor no acaba ahí Los enfermeros sabían Qué enfermedad yo tenía Y aún así lo reconocían Y querían tener la LP conmigo Pues qué enfermedad tenías, amigo A menos que sea una enfermedad De transmisión sexual Y a Ay, aparte se querían Es que luego son unos Enfermeros Y bien guarrios Dice Había uno que me había caído muy Había uno que me había caído muy bien Hablamos por WhatsApp Pero un día me escribe esto Literalmente entraba a mi cuarto A observar A ver Ahí está la captura de WhatsApp Dice 16 de septiembre del 2022 Ya voy a visitarte A las 6.36 de la mañana Y todavía bien despierto Y andando ahí 6.37 Ojitos del paciente Dice Subí en la madrugada Diz que ¡Ay! Diz que Y estabas profundamente dormido Dice ¿De verdad? Sí, en serio Y le contesta el paciente No sé cómo explicar Que eso no es para nada Respetuoso Pero bueno ¡Ay! No, no, no Y sí le mandó ahí como O sea Haciéndole zoom A la captura de WhatsApp Si es una cama de hospital Dice Realmente pasaron muchas cosas turbias Desde el primer día Recién me habían cambiado de bata 20 minutos después Entra un enfermero A decirme Que me la tengo que volver a cambiar Y me la hizo quitar frente a él ¡Cochino! Dice Y bueno Yo traté rápidamente De colocarme la otra Pero me detiene Y me pregunta ¿Qué es eso? Señaló mis genitales Y me dijo que tenía un brote No había nada ahí abajo Y le dije Y le dije eso El man procedió a tocarme ¡Ay! Eso está muy mal amigos Dice Y luego actúa como si nada Me deja ponerme la bata Y se va Y así como esa Me pasaron otras Que quizá luego haga hilo ¡Qué fuerte! Pero quién sabe si sea real Porque en Twitter Todo mundo se inventa cosas Vamos a la siguiente Dice María Gabriela Bueno, María Gabi La mamá de la esposa De un médico La mamá de la esposa O sea, la suegra del doctor La mamá de la esposa De un médico Esperó a las 6 de la mañana A una enfermera Fuera de su casa ¡Y! Y le dio correazos Hasta en la cédula O sea, le dio así Golpes y cinturonazos Hasta en la cédula profesional Por ser amante del médico Y hacer sufrir a su hija O sea, la suegra del doctor Fue a agarrarse así De desgraciada ¿Por qué te andas Metiendo con mi yerno? Andas queriendo Quitarle el aguinaldo Y ya casi nos acercamos Al aguinaldo, amigos Dice Mi papá la conocía Y se la quitó de encima O sea, tu papá O a lo mejor tu papá Andaba también con la enfermera Y la andaba defendiendo ¡Ay! Es que esto les digo Que parece telenovela Pero es cierto Dice el siguiente En el servicio Había un señor Con cáncer terminal El medio hablaba Y según Él tenía mucha plata O sea, mucho dinerillo Los hijos venían De uno en uno A preguntar Los hijos venían De uno en uno A preguntar Por la herencia Los desgraciados Nada más fijándose En otro El otro señor Ya muriéndose por cáncer Y estos preguntando Por el billuyo Tanto así Que hubo un tiempo Que empezaron a ir abogados Y la vaina A tomarle huellas Fotos Y cosas así O sea, el señor Muriéndose en el hospital Y estos llevándole Dice Nosotras desde acá Viendo todos los días A los abogados Diferentes Hasta que se volvió Súper habitual Tan habitual Que se veían los ¡Oh! Tan habitual Que se veían los partidos Junto el señor O sea, se sentaban ahí Pobre señor Muriéndose Y poniéndolo a ver el fútbol Dice La cosa es que el señor Con sus huellas Podía autorizar su plata Y a quien la dejaba Pero él según No estaba consciente La vaina O sea, lo mero bueno Fue cuando el señor se murió Fuimos a arreglarlo Y nos dimos cuenta ¡Ihhh! Fuimos a arreglarlo Y nos dimos cuenta Que tenía las yemas De los dedos quemadas Nosotras como así de ¿Qué? Pero ajá Solo fue sorpresa Y ya Vamos a ver que sin huellas Pues no había plata Su plata quedó confiscada No le dejó nada A nadie ¡Ja, ja! Adoro los finales felices O sea, el mismo señor Se quemó sus deditos Pero cómo se los habrá quemado Con tal de no dejar nada Pero qué bueno Por los hijos Este... Ambiciosos Me acuerdo que los hijos Mejor dejen bien Mejor dejen bien su herencia Mejor dejen bien su herencia Dice la que sigue El Kevin El Kevin Pestana dice La jefe de pediatría La otra es de ciru La otra es de pedia La otra de urgencia Si no hay ingresos Se desespera ¡Eh! Diferentes especialidades Pero cuando chingan Gritan Todas por iguales ¡Eh! Y todas trabajando ahí Pues claro Tienen que mantener A los seis hijos Yo creo que hasta Se han de llevar Entre los Los han de llevar Juntos a la misma escuela Dice Ay, no, ahora te toca A ti pediatra No, ahora te toca A ti cirujano María del Rayo dice Cuando me fui a aliviar De mi hija Una señora sentada En la misma fila De sillas que yo Quebradas Porque IMSS Ay, es que sí Bueno, no sé Si quebradas las sillas O quebradas las pacientes Que no tenían dinero Pero bueno Sea cual sea Las sillas también En el IMSS Están quebradas Llevaba ya dos días ¡Eh! Llevaba ya dos días Con su bebé muerto Porque le inducirían El par Iba a ser un novito O sea, un bebito muerto Ay, pobrecita Pero es que tiene Que ser así O sea, yo sé Que puede ser muy traumante Pero bueno Ahí sí no sé Cuáles sean los protocolos Yo les mentiría Pero en general Cuando un producto Está muerto Tiene que salir Por este Vía vaginal Por parto normal Pero sí Ha de ser muy fuerte Pasemos a la siguiente Paulina Valle dice En cierto hospital privado Ubicado por Metro Revolución O sea, en la Ciudad de México Llegaban para su atención Reclusos para cirugías programadas U otros servicios O sea, llevaban ese hospital A operarse a los A los que estaban encarcelados Estaban con sus respectivos custodios En su habitación O sea, toda la cosa En hospital privado Y todo Una noche vimos Como el custodio Estaba ayudando Una noche vimos Como el custodio O sea, el policía Estaba ayudando a escapar Al recluso A un combata del hospital Y con pistola en mano Amenazando a todo El personal del hospital Todos estuvimos Pechotierra en el piso Y escapó Con las sábanas amarradas Como en las películas Pues yo creo Que se habrá hecho Amigo del policía Para ayudarlo a escapar Pero qué fuerte Parece, insisto Parece de película Pero es casos De la vida real Isaac Sequera dice ¿Cómo olvidar Cuando hacía pediatría? Unos de mis compañeros Coheres Mandó sus nudes Y dickpeats Al grupo De residentes Del hospital Unos 150 residentes De allá Amigos Andan mandando Sus packs Dice Los dejó un rato Luego mandó un Ups Y una carita De angelo Amigos Tú nada más Queriendo vender La caricia Queriendo conseguir Ahí Dice La siguiente Nan Esmir Cuando tenía 14 Me operaron De la vesícula Desperté En el posoperatorio Gritando Nunca entendí Por qué me levanté Así Hasta años después Que me cambié Del seguro social A una Yo creo Clínica particular Y leo En la historia clínica Que me Leo en la historia clínica Que realmente Me desperté Gritando Pero a la mitad De la cirugía O sea No después Es que amigos Por eso hay que Anestesiar bien A las pacientes Y no Luego pasa esto Les dan un sustito Dice Carlo tweets Carlota Oriani Dice Cuando me dijeron Que mi depresión Era por tomar Omeprazol ¿Cómo va a ser Por tomar Omeprazol No sean ridículas ¿Cómo va a dar depresión? Dice Tomaba mi medicamento De la tiroides Yo creo que la levotiroxina Al mismo tiempo Que el omeprazol Ah Eso sí es cierto Recuerden Si ustedes tienen Hipotiroidismo Y se están tomando Levotiroxina Ya sea Levotiroxina Sódica Utirox Caret Tienen que tomársela En ayuno Con muy poquita agua Y dejar pasar Una hora Para desayunar Si van a tomar Algún otro medicamento Tres horas Y en el caso Del omeprazol Que apaga O baja Los jugos gástricos Deben dejar pasar Cinco horas Porque si no Entonces ya no se absorbe Correctamente La levotiroxina O sea Si se van a tomar La levotiroxina A las seis de la mañana Más o menos Hasta como a las once Tienen que tomarse El omeprazol Dice Tomaba mi medicamento De la tiroides Al mismo tiempo Que el omeprazol Porque estaba somatizando Mi tristeza Y tenía náuseas Al despertar Y por eso No se absorbe Efectivamente Es que el omeprazol Disminuye la absorción De la levotiroxina Haciendo que mi tiroides Dejara de trabajar Por meses Y claro Porque el hipotiroidismo Recuerden que una De sus manifestaciones Es que enlentece Los pensamientos Y por eso La persona puede Parecer que tiene depresión De hecho Cuando una persona Se diagnostica con depresión Lo primero que hay que descartar Es que no tenga hipotiroidismo O problemas en el cortisol O alguna otra alteración En las sales del cuerpo Pues no directamente Te dio depresión Por el omeprazol O sea No está así textualmente Pero sí tuvo que ver Amigos Miren Ya ven Un pequeño detallito Puede cambiar tantas cosas Bueno Pasemos al siguiente Dice Nico Cuando fui a la Cruz Roja Para que me cerraran Una herida Y como me estaban Limpiando bien brusco Hice caras Porque me dolía Y la enfermera me dijo Ah Pero para hacértelas No te dolió ¿Verdad? Oh Es que luego las enfermeras Si son bien perrillas Así de Ah Te andan Pero si no te dolió ¿Verdad? Cuando te lo andaban haciendo Así les dicen luego A la señora Así Ay doctor Me duele Me duele Cuando están haciendo su bebé Y los doctores Luego les dicen Pero no te dolió hacer Cuando te lo hicieron ¿Verdad? Y a usted que le importa Viejo ridículo ¿Me lo hizo usted o qué? Ay yo sí les gritaría Así Dice Cintia Huerta Tengo varias Una vez me dolían mucho Las encías Fui a un dentista Luego de examinarme Riendo me dijo ¿Vas a Perder los dientes? Yo me quedé Ay que dentista Tan brusco Nada Pero se lo dijo de broma Pero no anden bromeando Luis Leal dice Que estaba en estudios cerebrales Por entre varias cosas Tener movimientos involuntarios O sea A lo mejor tenías algún tipo de Epilepsia O Corias También son los términos El término médico Para movimientos involuntarios Pero bueno Dice Estaba en estudios cerebrales Por tener varios Por tener movimientos involuntarios Fuertes Y durante un examen Me dijeron Pero no se mueve A quédese quieto Ay por favor ¿Cómo no se va a mover? Si estás viendo Que se le está moviendo La cabecita Y las manitas Y tú todavía Quiere Pues lo hubieran amarrado Pero no se mueve Yuli Maya 24 Cuando fui al médico A que me hicieran Una endoscopía Y Cuando fui al médico A que me hicieran Una endoscopía Pero resulta Que estaba embarazada O sea Esta verdaderamente No era panza normal Esta si era panza De embarazada Pues que te iban a ver En la endoscopía Más bien Era un ultrasonido Pero transvaginal Por allá abajo Oye amigos Eliud Abigail Dice Cuando sientas Que vas Yo creo que se lo dijo Un doctor Cuando sientas Que vas a convulsionar Vienes y te controla Ay si Como que ya siento Siento que me va a llevar Llegar la epilepsia Siento Selena Gómez Está embarazada Selena Gómez Dice Es un doctor Del sanatorio conocido No pero Como puede ser Pues si no se trata Las epilepsias Se tienen que controlar Desde antes No así Cuando sientas Que te va a venir Suani dice Cuando mi papá Me llevó al ginecólogo Por primera vez Y la Y la recepcionista Me preguntó Si era mi pareja Bueno Prefiero mil veces esto A que salga al revés Que llevan a su pareja Que llevan a su sugar daddy Porque ven que ya luego Es más grande el viejito Y dice Ay viene con su papá No es mi esposo Ustedes que prefieren Que le digan a su papá Que es su esposo O que le digan a su esposo Que es su papá Ustedes déjenme en los comentarios Dice otra Cuando el traumatólogo Me dijo que tenía un problema Y que debería empezar A hacer ejercicio Le dije que ya Que ya lo estaba haciendo Y me respondió Pues no se te nota Digo viejo No se anda opinando De los cuerpos ajenos Aparte como no se va a notar El ejercicio Dice Se ve que no sabe Que si llevas haciendo deporte Un año No vas a tener el cuerpo Como si llevaras Haciéndolo 10 Efectivamente Ya les he dicho Que el cuerpazo Y tener un físico escultural Es el último de los beneficios Que se va a obtener Haciendo ejercicio Se obtienen muchos otros Antes de mejorar Su cuerpo físico Mejora primero la condición Mejora el estado de ánimo Duermen mejor Se sienten más fuertes Fortalecen sus articulaciones Pero Ay es que a veces Son bien ridículos No se te nota Pues a ti no se te nota Que tenga cerebro Y nadie te anda diciendo nada No se le nota doctor Que hace ejercicio Que te valga A ti no se te nota Que tienes Que acabaste la primaria Y de todos modos Andas aquí comentando En los comentarios Dice Miss Radioactiva Fui a LIMS Hace dos años Referenciada por mi ginecóloga Por dolor intenso Diagnóstico De quiste hemorrágico O sea Ya se le había roto Se le estaba sangrando Un quiste ahí en sus ovarios Y necesitaba Una cirugía de emergencia El cirujano en turno Dijo que El cirujano en turno Dijo que no me iba a operar Porque lo que yo tenía Era cáncer Y me pod... Y me podía invadir Si me abrían O sea Efectivamente En ocasiones Cuando hay cáncer de ovario Y se rompe el cáncer de ovario O sea La bolita Puede Este... Diseminarse Pero si esto es un quiste hemorrágico ¿Cómo va? O sea Nada más no quería operarle el cirujano Porque ahí no Mejor en el otro turno Hagan su trabajo Viejo ridículo Dice La suripanta Dice Es una conversación a veces Yo me pongo orín Discúlpeme No le entendí ¿Qué se pone en los ojos? Orín Pipí mío Doctora Dicen que... O sea Dicen que es bueno O sea Se andaba poniendo Esta paciente Orina en sus ojos O sea Cochinos Por favor Les va a dar una infección allá Sífilis Clamidia Les va a dar allá Bueno Quién sabe La orina es estéril En teoría La orina Si se la ponen en los ojos Igual nada más les va a arder Pero no les va a dar una infección Porque pues la orina no tiene bacterias En condiciones normales ¿No? Pero si estás enfermo Pues a lo mejor sí Dice Marita A mi viejo Le extirparon Medio pulmón ¿Por qué habrá sido? ¿Por cáncer? No creo O bueno Quién sabe A mi viejo Le extirparon Medio pulmón Operación larga Recuperación Y se las cuento El duelo por ese medio pulmón Fue tremendo Un día Yendo un control A otro hospital Nos dicen ¿A qué en la placa Se ven ambos pulmones Oh ¿A qué en la placa Se ven ambos pulmones Completos? ¿Cómo se van a ver completos? Por favor Pues si ya le habían quitado Por eso es tan importante Que los médicos Desde chiquillos Desde la carrera Sepan interpretar Una radiografía básica De tórax Porque a veces No saben ni siquiera Interpretar una radiografía De tórax Les iba a decir Like si quieren Que les haga un video Haciendo una clase No pero yo ya no hago clase A mí ya me da flojera Andar haciendo clases Porque esos videos No monetizan Y los doctores ya no curan Los doctores facturan Pero si debería de hacer No es que aparte No me gusta Ya sé A mí O sea si podría dar Porque yo varias veces Di clases Si mal no recuerdo Una vez a los internos Al menos si di una clase De cómo interpretar Una radiografía de tórax Conceptos muy básicos Pero bueno Déjenme en los comentarios Los estudiantes de medicina Si quieren que les dé una clase De cómo interpretar Una radiografía de tórax Lo básico que deben de saber Porque a veces Ni eso sabe Pero bueno Luego también hay Viejos ridículos Pacientes ridículos Este O gente ridícula Que dice Ay no yo vi un video de YouTube Cómo interpretar una radiografía Y andan ahí según Interpretando las radiografías Viejos ridículos Por eso también Luego no me gusta Pero bueno Daniela nos comenta La monjita con La monjita con La monjita con el escapulario Metido Ahí Bueno a las monjitas Tampoco las han tocado Verdaderamente Por eso se andan metiendo cosas Pero bueno Vamos con la siguiente Dice Visión Libertina Fui derivada al hospital Por alto riesgo En mi embarazo Cuando entré a la consulta Del doctor Me miró de pies a cabeza Se siente y me pregunta Cuéntame ¿Qué tipo de drogas consumes? Fue prejuicio Fue prejuicio Por mi look No respondí Solo atiné a solicitar No seguir atendiéndome Con él Ay que bueno Porque nadie O sea te puedes ver De ciertas características Pero no por eso Andas haciendo prejuicio Si andas preguntando Si directamente A ver vamos a ver Su foto Ah no si Si se ve muy Dalas Pero aún así No le andas preguntando Si se andan metiendo drogas Hay personas que se ven Muy pulcritos Y se andan metiendo Hasta lo que no Pero si Ah mira Que tienes en tu Así tiene hasta como Sus chacras Aquí en frente De la frente En medio de la frente Pero bueno Aún así no andan discriminando Vamos con la siguiente Marimar dice Resumen Dice cuando entre No le diga que tiene Alzheimer Que no lo sabe Entra Y dice el doctor Lo que usted tiene Es Alzheimer Ay doctor Le está diciendo Dice oiga Dice no pasa nada Cuando pase la puerta Pues ya no se va a acordar Ay pobrecito Pero no Bueno si se les va a olvidar La verdad Si se les olvida A los pobres viejitos Que tienen Alzheimer Pero bueno Por eso Iba a decirles una recomendación Pero realmente no hay recomendaciones Para el Alzheimer Bueno Fíjense que si hay recomendaciones El Alzheimer Es un tipo de demencia Demencia Se refiere a un deterioro En las funciones mentales Principalmente la memoria Aunque no es la única También las personas Pueden tener alteraciones En el lenguaje En el cálculo El diagnóstico Habitualmente lo hace Un neurólogo O un geriatra O mejor aún Un geriatra neurólogo Que si existen Son médicos internistas Que hicieron geriatría Y después hicieron Neurología De los viejitos Y el diagnóstico Se hace pues Con pruebas psicométricas Les hacen preguntas Exámenes Este De entrevistas Para concluir Ese diagnóstico Y se descartan Otras condiciones médicas Pero Una vez que ya se corroboró Que la persona Tiene demencia La principal causa Es Alzheimer Pero la otra causa Son este De etiología O de causa vascular Es decir Que tienen pequeños O tienen microinfartos O pequeñas hemorragias En el cerebro Y eso tiene que ver Con la diabetes La hipertensión La obesidad La falta de ejercicio Entonces si ustedes quieren Evitar tener demencia Obviamente de etiología vascular Tienen que Cuidar su diabetes O evitar que les dé O evitar la obesidad O evitar la La hipertensión Porque si no Al rato se les van a andar Olvidando las cosas Dice el gatito Fiu-fiu Ay que bonito nombre El gatito Fiu-fiu Eres mi bebé Mi bebito Fiu-fiu Dice yo siendo el médico Dice Bueno señora Llegó la hora de cerrar Esa molesta Colostomía La colostomía Es un hoyito Que se queda aquí En el abdomen Cuando les cortan Las tripitas Y se queda ahí Porque por ahí Pues tiene que salir La popó Dice Perdón doctor Pero yo me niego Desde que la tengo Se me arregló Mi matrimonio Y se me arregló Mi vida sexo ¡Viejos cochinos! Pues que le andan Metiendo ahí En el hoyito Eso si No doctor No me la cierre Porque a mi marido Le gusta O como también otra Señora tiene este Verrugas por virus De papiloma humano Se los voy a tener Que quitar No señora No no doctor Porque a mi marido Le gusta mordérmela No sean cochinos Por favor Porque luego si pasa así Amigos Que dicen los pacientes Pero imagínense allá De Ay no Cochinos Literal Les andan aplastando Las tripas Katia Larios Dice Larizos Una nutricionista Me mandó Una nutricionista Me mandó a la iglesia Para que se me quitara El demonio De la gula Yo también los hubiera enviado Así cuando me dicen Ay doctor Pero es que es muy difícil Dejar de comer Yo lo sé señora Si hasta la primera mujer Le dijo No comas de eso Dios le dijo No comas de eso Lo desobedecieron Y comieron de eso Los mandó al infierno Por desobedientes No les vaya a pasar lo mismo Dice Pero imagínense Como el capítulo De la abogada Marce En el podcast Que la psicóloga Mandó a la abogada Marce Que exorcizara a su hijo Porque tenía TDA O sea no lo dudamos O sea parece chiste Pero ya vieron Que la abogada Marce Hasta nos llevó la notita De que lo andaban Exorcizando a su hijo Vayan a ver el podcast Está bien bueno Dice Yus Cuando el médico Le dijo a mi abuela Que Cuando el médico Le dijo a mi abuela Que le recomendaba No operarse Pues por Porque pues Para lo que le quedaba No sean así Con los viejitos La vejez No es un sinónimo De enfermedad Si el viejito Tiene 80 años Pero está fuerte Y lo metes a la cirugía No importa Cuántos años tenga Ay no Laicia también A tu abuelita No la quieren operar Porque luego así son En el IMSS No ya está grande Le va a ir peor No opérenlas No anden de Porque luego Los anestesiólogos Son bien Estos sí se los voy a decir Son secretos del IMSS Me dan ganas De hacer un video De secretos Que nadie te ha contado Del IMSS Like si quieren Que hago un video Que se llama así Secretos Que nadie te ha contado Del IMSS Y meto secretos De todo así De cuando De cuando eres trabajador De cuando no te dan la base De cuando eres 08 De los deportes De cuando eres paciente Les voy a contar un secreto Es muy común Que a tu abuelita Que tiene problemas En las rodillas Y que ya le sugirieron Operarse Cuando vaya con el anestesiólogo O con el mismo traumatólogo En el IMSS Le van a decir Uy no señora Pero fírmeme acá De que se puede morir En la cirugía No pues claro Si me dicen así Luego luego Que me puedo morir Pues obviamente Voy a aceptar que no Y obviamente no me opero Y mientras menos operen Los doctores Pues en menos problemas Se meten Pero es lo típico Que hacen muchos doctores En el IMSS No digo que todos Ya no digas nada Ya nos exhibiste Pero like Si tu eres también Trabajador del IMSS Y sabes que así le hacen Así se las gastan Los anestesiólogos Y también los ortopedistas No señora Si lo pero se puede morir Ay pues si también Si atravieso la calle También me puedo morir Porque me atropellan Pero si es mayor El beneficio De cruzar la calle Pues obviamente Lo tengo que La tengo que cruzar Y si tomo las medidas cautelares Y las medidas propicias Pues no va a pasar eso O es mínimo la posibilidad Pero es muy común Que hagan eso Así de Si señora O sea si ya sé que le duele Pero si lo pero se puede morir Pues si como todos Pero por eso es tan importante Poner una balanza Y decir Ok Si existe un riesgo Pero si es mayor el beneficio Que el riesgo Porque me pasó Me pasa mucho con Bueno me pasaba antes En el IMSS Que me los mandaban Y ya yo hacía la valoración Antes de que los operaran Y le decían Pues si que lo operen Le conviene la realidad Y muchas pacientes me decían No pues es que ya estoy grande Y ya tengo 60 años Le digo Mire Le conviene más Que la operen ahorita a los 60 Que al rato a los 70 Ya no pueda caminar Y es más fácil Que se complica a los 70 Que a los 60 Ah no si verdad doctor Y luego ya iban con el anestesiólogo Y el anestesiólogo Ay no ya Mejor ya le firmé al anestesiólogo Que no porque me dijo Que me iba a morir Pues si Todos nos vamos a morir Ni que fuéramos eternos Pero me daba coraje Que los asustaban Por no querer operar Y no quererse Entonces cuando les digan eso A su abuelita Díganle No abuelita Tu fírmale Y saben que luego les decía Este a los pacientes No pero es que ya me dijo el doctor Que me puedo morir en la cirugía Le digo Pues que mejor Si se muere en la cirugía Ni le va a doler Porque va a estar anestesiada O sea sé que suena mal Pero es la verdad A mi me A ver Si existe O sea y sobre todo en general Eso si se los decía En cualquier cirugía Digo había formas en las que se los decía No no sé No se los decía así como ahorita Pero luego No sé Había Tenían un absceso En el abdomen Tenían pus adentro Y el cirujano Con tal de no operar Dicía Pero se puede morir en el quirófano Y yo pues de todos modos Se va a morir si no lo operan No pero es que A ver Y yo si les decía A ver En el peor de los escenarios Que si se muera Que le da miedo A muchos no les da miedo morirse A lo que les da miedo es sufrir Y les digo Ni va a sentir cuando se muera Porque va a estar anestesiada Y se quedan así de Pues si es cierto O sea si está fuerte Pero tiene razón el doctor No le encuentro fallas a su lógica Pues por eso amigos Entonces por eso Estos secretos Díganselos a sus abuelitas Que son las que más operan O a sus tías O también a sus abuelitos Porque luego también Recuerdo un señor Que también no se quería operar Porque le habían dado miedo Pero ¿saben qué es lo que pasa? Yo ya me estoy acá Bueno no importa Son anecdotarios médicos Yo les estoy contando mis anécdotas Veamos este caso Un viejito Bueno no un viejo Un viejito Había Hay muchos Porque esta historia Que les voy a contar Pasa un buen de veces Viejitos que tienen Ya desgastadas sus rodillas Que el término médico Es gonartrosis Gonartrosis No gon Gonartrosis Que se desgastan las articulaciones Pues obviamente les duelen Y esto es por artrosis Por osteoartrosis Y hay que hacerles reemplazo De rodilla El problema es que Estos viejitos Por el miedo de operar De no quererse operar Están tome y tome y tome Medicinas para Para el dolor Como el diclofenaco El ketrolaco El ibuprofenol La indometasina El este Bueno todos los medicamentos Para el dolor Y el problema con esos medicamentos Es que si se toman Por varios días seguidos Se les provocan úlceras En el estómago Y esas úlceras En los viejitos Son mucho más fáciles De sangrar Entonces los viejitos Llegan por consumo Clónico de AINES Que son estos medicamentos Por sangrado de tubo digestivo Y entonces Al final Terminaron hospitalizados Terminaron graves Terminaron intubados Por andarse tomando medicinas Para quitarse el dolor De la rodilla Porque les daba miedo Operarse Y al final Terminaron intubados Por eso les digo La vida es un riesgo carnal Y eso si se los decía A los pacientes Les decía Hay un Un refrán popular Que dice La vida es un riesgo carnal Entonces opérense O sea no anden de miedosos La vida es un riesgo Si ya se les Este Fregó la rodilla Pues opérense Y más que en el IMSS Es gratis O sea ya cuando es particular Pues si no Digo si pueden operarse Particular que mejor Porque aparte Y dale con eso Esos mismos médicos Anestesiólogos Y traumatólogos Que luego no quieren operar Por el IMSS Ay bien que luego Luego andan operando Por particular Ahí si no les dicen Dos veces Luego luego La andan metiendo A operar a los pacientes Pero bueno Vamos a seguir Contando estas historias La ex y a tu abuelita También la tienen que operar De las rodillas Imperia Sabeleta dice Yo no trabajo En un hospital Pero cuando estaba Haciendo prácticas De enfermería En traumatología Había un paciente Custodiado O sea otro encarcelado El cual siempre Nos pedía Que le pusiéramos El pato O sea El botecito Para hacer pipí Y se lo acomodáramos Pero la jefa ¡Ay! Viejo cochino Le querían meter ahí El pescuezo del ganso Ahí adentro Dice El cual siempre Siempre nos pedía Que le pusiéramos El pato Y se lo acomodáramos Pero la jefa De enfermeras No nos dejaba Siempre decía Que ella ¡Oh sí! O sea siempre decía Que mejor ella se encargaba ¡Vieja cochina! Después nos enteramos Que el tipo Era mañoso Y era su plan Para que le estuviéramos Agarrando sus cositas Y como la jefa Ya sabía Cada que ella llegaba Mágicamente Se le quitaban las Ah ya O sea yo dije Pues si le ayuda Y como la jefa Ya sabía Cada que ella Llegaba mágicamente Se le quitaban las ganas Teníamos la teoría De que algo Le había hecho ella Y por eso No se dejaba Se lo pinzó Le hubieran puesto Una sonda urinaria Dice Liebelce Dice Si estaría bien Un video sobre Las células madre Yo si tengo Una historia De una persona Que se trató Con vacunas De células madre Así las hace llamar El científico Que las inventó ¡Ay! Que son bien ridículos Ustedes a cualquiera Le llaman científico A cual Al Frank Suárez A cualquiera Le llaman científico Dice Lo digo así Porque así se hace llamar La abuelita De mi entonces novio Tenía cáncer de tiroides ¡Ay! Pobrecita Fíjense que el cáncer De tiroides Más Iba a decir Más famoso No El cáncer de tiroides Más frecuente Es el cáncer de tiroides Papilar Y después sigue El folicular Pregunta de examen Para hacer la especialidad Este papi ¡Ay! Fíjense que ni les conté Bueno Luego Esos mensajes No me gusta ponerlos Porque no me gusta presumir Pero Me mandaron un mensaje Una doctora Me dijo ¡Ay doctor! Un buen de casos Que usted contaba ahí En su chismedicina Y anecdotario médico Me los preguntaron En el ENAR Dice Mejor me los aprendí Más de que estaba Escuchando su chisme Con usted ¿Qué tanto que leía Y yo dije Ay ridícula Mejor ponte a leer En vez de estar viendo chismes Pero bueno El punto es que Le decía El principal cáncer de tiroides Es el papilar Dice Ella ya estaba muy mal Recibiendo atención Con quimioterapias Le recomendaron A este científico Y decidieron Sus tías Llevarla Típico De tías pieles Son bien ridículas Las tías Pero claro Como ya Miren Todavía lo entiendo Porque dicen Ay mi mamá se va a morir Quiero Mientras no hayan dejado De darle Las quimioterapias No pasa nada Dicen Él les explicó Que si iniciaban El tratamiento Con sus Él les explicó Que si iniciaban El tratamiento Con sus vacunas Debían dejar Su tratamiento Con quimioterapias Es lo que les digo Viejos ridículos Entonces sus tías Estaban tan indecisas Pero finalmente Aceptaron O sea Méndigas tías Desgraciadas Como ven Que hay varias tías Como la Pues la de la bruja De la insulina En chismedicina Que también dejaron De darle Por andarle dando Sus cositas O sus test de insulina Y dejaron De llevarla Sus quimioterapias E iniciaron Con las vacunas De células madre A ver Las células madre Son células Que dan pie En condiciones normales En seres humanos Que dan pie A la formación De otros tipos De células Pero esas células Madres Existen en el momento De la fecundación De que el huevito Se está formando Apenas Actualmente Solamente Tenemos células madre O sea Los seres humanos Ya crecidos Grandes En la médula ósea Dentro de los huesos Pero para sacar Esas células madre Se tienen que hacer Procedimientos Muy especializados Que habitualmente Solamente lo hacen Hematólogos Pero eso de Ay crema con células madre Células madre De placenta Células madre De cordón umbilical Requieren procedimientos Específicos Y las placentas O sea Si tienes células madre Pero no se pueden utilizar Para regenerar cosas O para regenerar La tiroides O para regenerar El páncreas Sean ridículos Por favor Dice Cabe decir Que le hicieron Un estudio PET Antes de iniciar Con las vacunas El PET En términos sencillos Es una tomografía Por emisión De opositrones Bueno Para que me entiendan Es un estudio Que hace un escáner De todo tu cuerpo Para ver en qué zonas Tienes cáncer Entonces Antes de empezar Sus vacunas De células madre Pues le hicieron El PET Dice Ya que se lo solicitó El científico Y si ya estaba En metastas Ah O sea El científico Yo pensé Que les habían pedido El PET Pero los oncólogos Pero fue el médico Científico Vacunólogo Iniciaron con las vacunas Y aproximadamente A los tres meses Si mal no recuerdo Le volvieron a hacer el PET Y si ya no había cáncer Estaba completamente limpio ¿Tú crees chiquis? ¿Tú crees Que habrán sido A ver ¿Quién sabe Qué le habrán inyectado Ahí en sus vacunas De células madre? Lo más probable Es que se le haya Quitado el cáncer Por las quimioterapias Ojo El cáncer papilar El cáncer más A ver Los cáncer de tiroides Más frecuentes Son el papilar El folicular El anaplásico Y el medular El anaplásico Es el más malo El papilar y folicular Les va bastante bien Cuando se operan Y Se tienen que operar Y luego les dan quimioterapia O radioterapia Dependiendo del tipo Pero yo creo que Lo más seguro Es que se curó De las quimioterapias Y ya Es como cuando Estudian mucho Para un examen Y se toman Y sus mamás Dicen Ay, tómate tus almendras Porque las almendras Te hacen más inteligente Y pasan el examen Y ni modo que digan su mamá Ay, pasaste el examen Gracias a las almendras ¿Verdad que no, ridículo? Fue gracias a que estudiaron Pero bueno Dice Iniciaron con las vacunas Eso ya hace cuatro años Hoy ya es mi esposo Ah, yo pensé que Como dijiste En mi novio de ese entonces Yo pensé que lo habías terminado Por ridículo Pero ya vi que hasta Te casaste con él Dice Hoy ya es mi esposo Y su abuelita No volvió a recaer Con el cáncer Y sigue muy bien Se sigue poniendo vacunas Para reforzarse Pero está bien Ay, amiga Póngase la vacuna Abuelita Pero del neumococo Esa es después de los 65 años Póngase la vacuna Pero de la influenza Póngase la vacuna Pero de este De COVID Aunque sea la vacuna De la soberana O como se llame La cubana Pero no fuera de rajo Esas son las mínimos Las tres vacunas básicas Que todo viejito Debe tener Por arriba de 60 años Neumococo Influenza Y la de COVID Pero bueno Yo siempre he sido escéptica De esos tratamientos Pero aún no me puedo Explicar eso Inclusive recomendaron A más personas Dicho tratamiento Y también los ha levantado Pues los ha levantado Pero con San Pedro Yo creo Yo no sé Pero sí puedo corroborar Que le ayudaron Ay, amiga Yo creo que más bien La señora ya La iba librando Con la cirugía Y las quimioterapias Y por eso se curó Pero bueno A ustedes les encanta Créen en lo paranormal Pero bueno Vamos a seguir con Esta historia de la Marilyn Marilyn nos cuenta Lo más impactante Que me pasó Estaba en prácticas De terapia ocupacional En geriatría Y debíamos visitar A pacientes hospitalizados De la tercera edad En un hospital militar Se suponía Que estaban estables Porque íbamos a movilizarlos Y el señor Del costado Del que atendíamos Estaba con su esposa Ella le daba de comer Pero el señor Se le veía medio sognoliento En eso La enfermera Le mide la saturación Y marcaba cero Ya no andaba marcando Se estaba desaturando El señor Nuestra profesora Le vuelve a medir Y nada Llaman a los doctores residentes Viene un doctor mayor Y nos pide ayuda A los estudiantes Éramos cinco Para bajar el colchón Al suelo Me tocó El lado de la cabeza Y comienzan a darle RCP A los cinco minutos Llega un doctor Con uno de sus residentes Supongo Porque estaban muy serenos Pidió que cambien Al que hacía RCP Como no respondía Y era alguien mayor Más de noventa años Y tenía ocho minutos El doctor indicó Hora de fallecimiento A mí también se me hace Muy adecuado Se debe dar el RCP Veinte minutos Como ya los he dicho Pero pues ya tiene noventa Y también hay que ver El contexto de la persona Dice Salieron del cuarto Y afuera estaba el esposo Y comenzó a llorar Justo llegó la hija A visitarlo Y ya se imaginarán Lo más curioso Fue que la enfermera Que no le encontró Primero la saturación Lloró con ellos Inesperado y conmovedor Me mandaron temprano A casa Pero esto no trae chisme Amiga O sea está muy bien Pero a mí me quiero Que me No sé Yo hubiera dicho Y resulta que la enfermera Era su amante Eso hubiera estado Más impactante Amigos A mí ya saben Luego me mandan así Correos de Doctor Vengo a contarte Mi diagnóstico Que cambió mi vida Y se sueltan Ahí todo El correo electrónico Está bien Que me los manden Pero miren Para estas fechas Cuando salga este Este capítulo Del anecdotario médico Ya habrá salido El capítulo De la doctora Only fans De la Giovanna ¿Sabe? Ella fue de las pocas Que me ha contactado Por correo electrónico Y le contesto inmediatamente ¿Y saben qué fue Lo que me motivó? Que en tres líneas En tres líneas Me dijo Soy doctora Me acaban de correr Del hospital Y me dedico a hacer Only fans Contenido para adultos Y bailo en un table dance Dije Se la compro No me tienen a mí Que comprar Toda O sea Y aparte Obviamente No me contó Que se andaba muriendo Después de su segunda hija Cuando le perforaron Allá abajo Que andaba cayendo en choque O que Su este Sus esposos Se la mequetreafaban Ah Eso también es Diagnóstico Pero se dan cuenta Hay que Saber sintetizar Y dar giros Inesperados Esas son las buenas historias Porque luego así Se ponen a contarme O luego cuando fui Cuando he ido a lo de Te consulto tu chisme en la calle Yo quiero chismes Pero luego se van a desahogar conmigo Y yo O sea Está bien Yo los escucho Pero pues Yo quiero carnita Carnita Chismecito La gente quiere chismecito Y con contenido un poco médico Porque recuerden Aquí es un canal de entretenimiento Brigitte LP Ay Brigitte LP dice Ja 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 Tenía 14 años Con un dolor terrible en el abdomen Mi periodo Era todo Un tema Siete días abundantes Con dolores terribles Y un día me desmayé En la secundaria del dolor Y me llevaron al hospital Vaya amiga Para mí que eso es endometriosis A ver vamos a ver Recuerdo que decían Que tenía algo Una bolita Que te sube y te baja Ay no No tienes una Tienes dos Y se llaman ovarios No sé Pero desperté Y yo decía Me duele mucho Por favor Me duele ¿Qué tengo? Pues tienes que Quedarte hospitalizada Seguramente Si te duele mucho Me internaron Sin tener la menor idea De que tenía Esto en el IMSS 89 De Guadalajara Llegaron a la conclusión De que era mi apéndice Solo así Y yo con 14 años Les dije No ¿Cómo puede ser la apéndice? Ay ajá Ay sí Ahora La niña de 14 años Y diciéndole a los doctores No ¿Cómo va a ser? Doctor Revise bien Sus diagnósticos Porque yo creo Que no tengo apendicitis Bueno O sea Es más fácil Que un doctor A simple vista Puede decir Que tienes apendicitis Al que tú digas Que no es apendicitis Pero claro Hay que corroborarse Con ultrasonido Tomografía Dice Dice No no es eso Y ellos le dijeron A mi mamá Que si lo era Que necesitaba la cirugía Llegué esa noche Al quirófano Y yo les decía No puede ser eso No me van a abrir Eso se me ocurrió No no puede ser Como la canción De Delfín el Delfín Por aquí va a aparecer Un pedacito de la canción Del Delfín el Delfín No puede ser No Dice No no puede ser ¿Cómo que me van a abrir? Si yo no tengo eso Y solo dije Tengo este dolor Cada mes Se me quedaron viendo Y me dijeron Estás en tu periodo Ay Como no le habían preguntado Recuerden que Siempre se tiene que preguntar Todo en la historia clínica Fecha de última menstruación ¿Qué tal si lo que tenía Un embarazo ectópico? Bueno Y si este dolor Lo tenía cada mes Y en sus menstruaciones No vais a tener endometriosis Amiga O sea Ya saben que el endometriosis Es el tipo que es la endometriosis Dice Y yo Si No me operaron Me hicieron un ultrasonido Para saber que era O sea No te habían hecho todavía Ultrasonido Y ya te querían operar De apendicitis Ay no Dice No se vio nada Después me mandaron Hacerme una tomografía Y resulta que tenía Quistes de chocolate Quistes de chocolate Los quistes de chocolate Son imágenes muy características De la endometriosis Ahorita les voy a explicar Que son esos quistes de chocolate Pero mira Ahorita que me estoy acordando ¿Sabes? Que le habrá probado el piwi A su novia Para que diga ¿Sabes? A chocolate Viejo cochino Dice Resulta que tenía Quistes de chocolate Así me dijeron Para no hacer el cuento más largo No tenían idea Los doctores que hacer conmigo Y mis quistes de chocolate De la clínica 89 Me mandaron al hospital Centro médico de Occidente Donde tienen especialistas Todo esto pasó en el transcurso De la tarde, noche y madrugada Llegándome Me mandaron a ginecología Y ahí pasamos más de un día Y me dieron Mi bello diagnóstico Endometriosis Y les dije Les dije que tenía endometriosis Por eso mis dolores Pero estuve a nada De que me abrieran La endometriosis A ver Todas las mujeres Dentro de su útero La capita más interna del útero Que se desprende mes con mes En la menstruación Se llama endometrio En esa capita Cuando el óvulo está fecundado Se pega Y empieza a crecer el huevito Y ya después se forma la placenta Pero esa capita de endometrio Cuando se pega en otros órganos Que no es el útero Se le llama endometriosis Y puede haber ese endometrio Esa capita de sangre Puede pegarse en los ovarios En las tropas de falopio En el peritoneo Bueno Hasta hay reporte de casos De endometriosis en los pulmones Imagínate Que tengas pedazos de tu útero Dentro de tus pulmones Eso está como de Doctor House Pero eso es una causa Muy frecuente De dolores intensos Durante la menstruación Y esos quistes de chocolate Es porque El endometrio Se pega dentro de los quistes Y como el endometrio Es sangre Pues por eso Ese color de sangre Como muy Muy espeso Parece chocolate Por eso son quistes de chocolate Sabes A chocolate Este miren Pues está bueno el chisme Aunque yo pensé Que hubiera dicho Y resulta que Me metí con el residente Y me tronó Mis quistesitos de chocolate Ese giro Hubiera estado bueno Pero bueno Recuerden que cuando Me cuenten sus historias Me las tienen que contar Así sabrositas Con carnita Jess Lee dice Cuando era mí Entré a una cirugía De un paciente Politraumatizado El cual insistía Una y otra vez Que era alérgico A los aines Politraumatizado Que se lo habían agarrado A este A golpazos Y lo habían dejado Todo malito Aines Ya saben Que torolaco Ibuprofenonaproxeno La cirugía Larga y complicada Pero todo salió bien Cuando ya estaba en piso Los residentes De trauma y ortopedia Pusieron claramente En las indicaciones Que el paciente Era alérgico A los aines Ya en la noche Cuando estábamos Pasando las indicaciones Entra la familiar Del paciente Llorando y gritando Que su paciente Estaba muy mal Porque pasó La estudiante De enfermería Y que Y que le aplica Diclofenacu Intravenos Te lo querías echar Verdad Desgraciada Que obvio No estaba indicado Pero ya ven Por eso Tienen que cuidar A sus estudiantes Dice El paciente Entró en choque Anafiláctico Lo metieron A terapia intensiva Lo intubaron La jefa De enfermeras Se escondió A la estudiante Y estaba discutiendo Con los residentes Diciendo que Su estudiante No lo hizo Aun cuando El familiar La señalaba Como tal O sea La enfermera Protegiendo A su protegida Afortunadamente El paciente Salió bien Pero a partir de ahí Si los pacientes Eran alérgico A algo Además de las indicaciones Les ponían una leyenda Con cartulinas grandes Alérgico a tal cosa Del lado de las camas Pues así se hace En general En todos los hospitales La jefa de enfermera Odio a esos residentes Pues claro Claro Porque andan Protegiendo A sus Protegidos Vamos con la última Dice Sonia Suárez En mi primer año De residencia En anestesiología Rotando por la Cruz Roja Bajaron de la ambulancia Una pareja Y estaban pegaditos Como perritos Ay amigos Échenles agua Porque O sea No se Hicieron vacío Yo creo Dice Ya habían intentado Ellos en el motel Despegarse Pero nada Amigos Pues que se andan untando O más bien Útense algo Para que resbale Tiempo perdido Pero me imagino Les daba pena Así que acudieron Emergencias De la Cruz Roja Mexicana Los pasaron a Quiro Pues así los pasaron A quiró Los pasaron a quirófano Para darle Un relajante muscular A la mujer Pues claro Yo creo que andaba Muy con Para darle Un relajante muscular A la mujer Para que aflojara La toto La tetona La totona Hicimos el procedimiento Como una inducción Para intubar Con pentonal Y succinilcolin Ah ya Es que recuerden Bueno No recuerden Porque ustedes no En general la gente No lo sabe Cuando se va a intubar Un paciente No nada más Basta con sedarlo O sea con dormirlo También se tienen Que relajar los músculos Y entonces El problema es que Si a ti te relajan Los músculos Pero no te sedan O sea Vas a sentir Que te ahogas Porque tus músculos Te quedan todos flácidos Y entonces no puedes respirar Entonces Hicieron todo el procedimiento Como inducción Para intubar O sea Le pasaron Pentotal Y succinilcolina Y que creen Salió el pipicito Del señor Bastante cianótico O sea Estaba azul Su pilín Su nepe Pues claro Se lo estaba Asfixiando Para que vean Luego dicen Es que tú no aprietas Manos Que esta si la andaba apretando Dice El hombre por supuesto No quería saber nada De la mujer Y estaba muy asustado Y nos pedía Que no fuéramos a llamar A nadie de su familia Pues andaba de canijillo Seguro la esposa En la casa Si se lo puso cianótico Pero de golpes Y era inevitable Reírnos De veras Era el año 1988 Ay Que tiempos tan felices Pues no fueron tan felices Para el señor Pero que fuerte Eso si nunca Lo había escuchado Pero déjenme En los comentarios Si ustedes han escuchado Que llegan así Como perritos Miren acá Les voy a contar Todavía otro Porque está bueno Laura Baldomino Sánchez Dice Hace unas semanas Estaba cuidando a mi tía En el hospital Del IMSS de Morelia Después de su primer Quimioterapia Por linfoma no Hodgkin Con afectación En los pulmones Y muy baja oxigenación Ay pobres Yo creo que era como El de El de Fernando del Solar Porque ven que Él tuvo su linfoma Y también le afectó En los pulmones Y se tenía delirium Y alucinaciones Yo debía darle una pastilla Y ella necia Que no quería tomarla Porque hasta que Fuera el médico A decirle Y yo tía Pero si el médico Dijo que te la tomaras Si no porque me la dieron Y bueno Vi pasar a uno De los que reparten La comida Vestido de blanco Y con cubrebocas Y cofia Y le dije ¿Me ayudas? Dile a mi tía Que eres el doctor Y que se debe tomar La pastilla El buena onda Me siguió la corriente Y se quedó conmigo Hasta que mi tía Se pasó la pastilla Bueno pues Hay métodos Hay métodos Uno tiene que hacer Lo que tenga que hacer Con tal de que Su familiar Se tome la pastilla Que buenos chismes Los de hoy Amigos Y eso que no tuvimos Ni al puerquito Ni al pollito Pero bueno Es que Pues ni modo Estamos saliendo De día de muertos Se nos acabó El presupuesto Con tanto Estenografía Y pintura Y pintura De la pastilla De la pastilla Que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones Por favor amigos, suscríbanse Ya nos falta casi nada para llegar a los 2 millones Así que suscríbanse Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente Las manos, guarden su sana distancia Ventil en los lugares y vacúnense cuando les corresponda Adiós Qué buenas historias, amigos Pero yo, dice, miren acá Les voy a contar otra más, dice Nunca te metas con mi madre Bueno, esto se las cuento mejor en Instagram Ahí nos vemos